Santiago vio también como Jesús tomaba distancia de la oración de los paganos, que se figuran que con su palavería van a ser escuchados. Así oraban muchos grupos religiosos de la antigüedad, pues pensaban que la divinidad tenía que ser algo sosegada por una larga serie de alabanzas. Santiago aprendió de Jesús que la oración se hace desde el corazón. Dirigiéndose a Dios como un hijo se dirige a su padre, que sabe lo que necesita antes de pedírselo. Dios no necesita nada para que podamos conquistar su favor. Solo nos pide que le permitamos siempre descubrirnos, siempre que somos sus hijos amados y nos dejemos amar por él.